Bienvenidos a todos, aquí Emilcar. Hoy traigo al canal una baraja para Explorer, basada en esta carta, el desfile de la calamidad. Hice el otro día un vídeo de fragmentados con esta carta y fue bastante bien. Y hoy la probamos aquí, en una baraja super budget, super económica, y bueno, tan económica como una baraja de Explorer puede ser. Se podría hacer más barata si le quitamos algunas raras que tenemos, que son buenas, algunas tierras. Pero bueno, la mayoría son cartas comunes, cartas infrecuentes y se puede intercambiar porque en esta baraja si le pones el cuarto bruto y le quitas un campeón ferviente, se va a notar un poco pero tampoco la diferencia va a ser tanto. A ver, ¿a qué jugamos? Jugamos un montón de 1-1-1. Este nuevo que ha salido, la guardia lanfa preocupada. Lo bueno que tiene esta carta es que cuando muere aparece la rata esta que también es 1-1. Y eso va super bien porque el desfile de la calamidad, uno de los problemas que tiene es que el rival empieza a bloquearte tus criaturas pequeñas. Y entonces ya no podemos atacar más y ahí perdemos la partida. Entonces con estas cartas, tanto la guardia lanfa como esta carta que siempre me ha gustado un montón, el iniciado siniestro, que es un guerrero zombie y te crea otro zombie. Y bueno, también tiene otra habilidad que es dañar primero. Estas cartas creo que son muy potentes porque si tienen mucha potencia las dos, son 2x1 ahí. Que si a nada que las explotes pues vas a salir ganando un montón. Y esta estrategia va muy bien contra removal porque el rival nunca te quiere matar estas cartas porque se reemplazan a sí mismas y da mucha rabia jugar contra ellas y el otro tiene un fatal push o algo así. Entonces son muy buenas. A ver, esta carta también la estoy probando, los temblores del impacto. Es una de las cartas nuevas que ha salido también. Va muy bien porque cuando aparecen los tokens o después de que te hagan un efecto ira de dios, se destruyen todo y ahí entran los tokens y hace todavía más daño. Entonces la estoy probando. Será tricky cuando nos interesa bajar esta carta y cuando no porque a veces también en curva prefieres bajar las criaturas. A veces, pero es tricky y es una carta muy interesante. Normalmente cuando se para la partida, si no nos hemos robado los desfiles, pues será como otra manera de hacer los últimos daños. Después, la grafia y la baraja. Que juega Lightning Ball. Lightning Ball no se puede jugar, pero aquí está el daño colateral que en esta baraja es más o menos lo mismo. Porque sacrificas a un bicho, pero como ya he dicho, son bichos que nos interesa sacrificar. Y ahí hacemos tres puntos de daño. Lo mismo con esta carta, la Llama del Corazón. Es súper buena. Se podría hacer una baraja para Historic con cartas de Alchemy porque hay una carta que hace exactamente lo mismo. Se podrían jugar ocho copias. Todavía más agresivos. Pero bueno, Historic es un formato con cartas más buenas. Entonces, preferimos de momento jugarlo en Explorers y a ver cómo va. Después tenemos un fanático, Flamígero. Creo que es obligatoria esta carta porque, uno, matamos el elfo y no tenemos mucho removal de primer turno. Entonces, jugamos esta carta que es removal y a Fs también nos va bien con toda nuestra estrategia. Y hace puntos de daño al atacar con el desfile. Eso es muy bueno. El Bruto, para darle evasión con el desfile. Se podría jugar también hay un Trasgo que también está muy bien, pero bueno. Escogemos esta carta y siempre podemos ganar las vidas. Los monstruos como armas, que van muy bien a la hora de sacrificar a los pequeñines. Convertir a todas nuestras criaturas en choques y muchas veces ganar así en la partida. Solo juego uno porque nunca te quiere robar el segundo. Entonces, pruebo uno de momento. Como he dicho, los campeón fervientes, que si ni te robas dos van muy bien. Porque además combina muy bien con el desfile. Y además, cuando atacas con dos, la habilidad va a la pila, pero también el desfile también va. Entonces haces el doble de daño. Está muy bien. Después la mejor carta de la baraja es esta. El mensajero de Bommat, que te puede llenar la mano otra vez si no te lo bloquean. Es difícil que pase, pero es posible. Entonces aquí está. Y después esta carta, que es la más friki. Es una carta que siempre he querido probar. Siempre he tenido ahí. Digo, ¿qué hay en esta carta? O sea, ¿por qué crearon esta carta? Este chico que está haciendo. O sea, marioneta inquisitiva. A ver, analicemos esto. Es un 0-2, como el ornitóptero. Eso debería ser bueno, ¿no? Pero no vuela, ¿vale? Eso es malo. A ver, ¿a qué hace? Cuando la marioneta inquisitiva entra en el campo de batalla, adivina uno. Vale, adivino uno. Eso está bien, vale, vale. Puedes atacar con el desfile, vale. Tienes resistencia 2 y a lo mejor puede atacar y sobrevivir. Puede ser. Y después lo bueno que tiene es que lo exilias y creas una ficha de criatura humano blanca 1-1. Es que he intentado buscarle siempre sinergias. No va bien con estas cartas de sacrificio porque no te puede ir bien. Porque si lo sacrificas no se crea el 1-1, que es lo que nos interesaría. Entonces, ¿cómo va bien? Y al final llega a la conclusión que lo que busca es atacar con el desfile de la calamidad. Si te lo bloquean, lo sacrificas. No lo quieren bloquear porque es un 0-2 y es nuestra peor criatura. Y te creas el otro token, hace una cosa parecida a estas dos cartas. Y después con los temblores del impacto va muy bien. Sobre todo si tienes múltiples temblores, puedes hacer incluso 4 puntos de daño con esta carta. Entonces, está un poco rebuscado. Seguramente me las quite al final. Ya diré en la conclusión si me ha ido bien o no. A lo mejor me las quito entre partidas, si tan malas son. Pero quería probarlo y quería probar 3. A saco. O sea, a ver cómo va. Después otra carta que me gustaría jugar más es el castillo de Montescagua. Podrían ser más copias, iría muy bien en esta baraja, iría perfecto. El problema es que en muchas partidas tenemos una tierra en la mano. Y como te robes el castillo, te ralentiza todo el juego y no te lo puedes permitir. Entonces jugamos uno. Confiamos más en los cubiles del Osgon. Y que es difícil flodearse, pero jugamos 16. Solo tenemos 17 tierras, es muy poco. Pero te acabas flodeando igual porque es Magic. Y siempre pasan cosas raras. Entonces tenemos los cubiles y pocas veces nos molesta que entran en juego tirados a partir del tercer turno. Y bueno, nada. A probar la baraja y a ver cómo va hoy. A ver, esta mano está bien. ¿Contra qué? Contra Iorion. A ver cómo va. Primer turno probamos esta carta nueva, el elemental del asador. A ver si nos va bien. Por eso tenemos una copia. Ah, sí, sí. Si os gusta este contenido, si por favor le dais al like, me haréis un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscrito todavía, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros. A ver, a primer turno... Esto más esto. A ver a qué juega el total exactamente. También hemos tenido un poco de suerte de tener el cubil este. Si nos flodeamos, al menos podremos atacar con esta carta. Este otro juega control sin negro. Será muy bueno. No. Espero que no pueda ganar muchas vidas. Es difícil con su baraja. Eso puede ser muy bueno en el futuro. Como lo quiero jugar. Yo creo que le vamos a hacer el máximo daño ahora que podemos. Esperemos que su salida sea muy lenta. Y esta carta a lo mejor nos ayude incluso en el siguiente turno. Podemos vaciarnos la mano. No, porque lo ha visto. Se lo huele. Ah, lástima ahí, eh. Lástima. Y aquí lo bueno que tenemos es que muchas cartas que hacen target. Nuestros bichos. Por ejemplo, si ahora nos juega, yo que sé... El 2-2 este que te exilia un bicho o cualquier cosa. Le podemos hacer 3 puntos daño a la cabeza. O cartas estas. A ver a qué hace. Eso lo queríamos ver. Eso hace 2 tokens. No, tío. Nos juegan las peores cosas más ranfias. Espera, no, que está... Sí. Esas vidillas le van a ayudar un montón. Eso es muy bueno. Es un motivo para... Para ya jugar mis cartas a saco. De manera agresiva. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo creo que no le quiero enseñar esta carta. Y el siguiente turno nos puede ir muy bien esta carta. Entonces. También le podría intentar hacer 2 aquí. Hostia, es tricky, eh. Tricky la cosa. Más tricky de lo que parece. Ah, tienen first strike. Estos son como casi semi-inbloqueables. Sí, mira. Yo voy a la mía. Lo voy a jugar lento. Lo voy a jugar lento. No voy a jugar así. A ver a qué pasa. Porque estos tienen first strike también. Tiene que hacer un doble block. Doble block. Ramfio. Y a lo mejor está obligado. Ah, no. A lo mejor hace así. Vale. Es interesante eso. Ahora sí que vamos a bajar el bicho. Por si el mana es importante. Está 13. Eso es lo mejor. Qué raro que jueguen esta carta. Pero bueno. Si es Jorion. A ver si no juegan copias. Prefiero que jueguen estas cartas. Que no. Esta que hace 3 puntos de daño. Y gana 3 vidas. Y cosas así. Este es el turno perfecto. Para jugar ese encantamiento. Si lo tiene. Si tiene la emperatriz. Nos irá bien. Ah. Eso es perfecto. Para que tenga la emperatriz. Es perfecto. Tenemos que no tenga absorber. Y counters de estos ranfios. Parece ser que no. Y aquí vamos a atacar con todo. Esperemos que no tenga la ira que exilia. Esto nos va a ir bien. Creo. Aquí si teníamos el encantamiento. Le vendíamos. El daño que le hacíamos. A ver. A ver a qué cartas nos juega el chico este. Ah. Nos pasa la prioridad. Pues sí. Hostia. Yo creo que nos va a hacer algo. Sí, sí. Yo voy a dejar. Es que tengo la sensación. Depende que nos va a hacer algo. Puede que me equivoque. Pero va. Si esto es lo que quieres hacer. Lo haces. Ah. Tía. No me va a hacer nada. De verdad. Ah. Yo creo que me va a hacer una emperatriz. Lo siento. Si se come el daño. Pues mira. Mejor para nosotros. Pues sí. Me he equivocado. A ver. A ver a qué hace. No ha hecho nada en su turno. Bueno. No es malo para nosotros tampoco. A lo mejor tiene counters. Vete a saberlo. 5 manás. ¿Nos pasa el turno otra vez? A ver. Puede ser muerto. Eso puede ser muy bueno. Lo bajamos post combat. Creo que es lo correcto. No. Porque nos querremos... Mira. ¿Qué hace el counter? Porque preferimos no tener cartas en la mano. Para aprovecharlo todo. A lo mejor el siguiente turno tiene un adiós. Y nos ganas. Y tiene segundo turno. Eso es súper interesante. Aquí la emperatriz. ¿No? Esta vez. O tampoco. O tampoco. Qué extraño, tío. Exilia a la criatura o planeswalker objetivo. ¿Le hemos ganado? Son 3, 4, 5, 6, 7. Lo dejamos a 1. Y hacemos así. Yo prefiero jugarla así. Me voy a jugar así. No sé si es correcto. Si no es correcto. Y quiero robar las cartas. Voy por el value. Porque si tiene la dios. Tener dos cartas. Nos pone bien. Mira. También. Podemos sacrificar aquí el bichín. Y me lo voy a quedar en la mano. Y que si tiene la dios. Vamos a perderlo todo igual. No sé. No sé si es lo correcto o no. Sí. Lo voy a jugar así. Porque es que este no va bien con las idas. Aunque nos podíamos haber encontrado una tierra. Sí. El Scry se me olvidaba. Hostia, la marioneta nos podía haber dado la partida. A ver. Necesito un adiós. Oh yes, oh yes, oh yes. Con marionetas. Y budget de... Molto. ¿Son números? ¿Son números? 1.635. No está mal para esta baraja. A ver. Aquí estamos. Empezamos nosotros. Es enorme. La mano está muy bien. Contra de Elusive Sam. ¿Qué jugará? Ninjas. A lo mejor. No, porque si juega es lleganta. O sea. Seguramente monorred. Nos quedamos esta mano en los temblores. Será interesante de jugar esta carta. ¿Cómo queremos empezar? ¿Cómo queremos empezar? Yo quiero hacerle un punto de daño nada más empezar al Sam este. Voy a empezar. Primer turno. Fearman Champion. Mi mejor bicho. Ataco. Y a lo mejor me estoy pensando en bajar los temblores el siguiente turno. Oh no. Estas barajas tan rabiosas. Si atacamos no bloquean la vida, ¿no? ¿O sí? Ah. Es tricky. Yo creo que no bloquean la vida si atacamos. ¿Pero puedo estar equivocado? Oh yes. ¿Cómo lo quiero jugar aquí? Derrilado. Estoy por... Voy a ser yo también agresivo. Lo voy a jugar raro. Perdemos un turno haciendo esto. No queremos ver al doble striker. Pero si pierdo un turno bajando el doble striker... Hostia. Eso también es enorme. Estamos muertísimos. Muertísimos. A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? Para ganar. Yo creo que no bloquean la vida otra vez. Si lo hace... Chapo por él, tío. Le doy la mano, tío. Hay muchas cosas que lo venden. No, no. No quiere hacerlo. Vale, vale. A lo mejor deberíamos haber sido todavía más agresivos. Puede. Le voy a jugar con los... Esto. Se va a comer un montón de daño si nos mata a los bichos mientras no los exilien. Aquí, ¿sabes lo que queremos ver? La cabalgada nos daría la opción de ganar, ¿eh? Veo un mundo donde ganamos con cabalgadas. Mientras no, gane vidas de alguna manera. Tiene una salida muy buena, ¿eh? O sea, ahora solo falta... Aquí nos puede matar a lo mejor en un turno. Se puede flipar un montón. Dar protecciones. Al menos no tiene el doble strike. Necesita otro turno más. Creo. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor estoy muy equivocado. Aquí como ganamos esta partida de Magic Imposible. Y ya nos mata. Son 14-15. ¡Hala! Estamos muertos el siguiente turno. Bueno, depende, ¿eh? Yo creo que sí que estamos muertos. ¿Cómo lo tenemos que jugar? No sé. Y además arrollan. O sea, es estúpido bloquear. Pero es que me interesa para... Podría intentar ganar la partida. Pero estoy tan seguro que voy a perder igualmente. Que prefiero hacerle el máximo punto de daño. Por lo que parezca. Porque aquí aparecen dos. Le dejamos a... Cabalgada. No sé cómo lo ganábamos. No sé si hay la carta. No hay la carta. No hay la carta. Este se mantienen con arrollar, además. Hostia, es imposible ganarle. Qué rabia. Sí, creo que le tenemos que confeder. Pero le dejamos a muy poco. Dos, tres, cuatro, cinco... Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, nueve, diez... No, nos falta un turno igualmente. A lo mejor si robamos tierra. No, tampoco. Nada, chicos. Es muy difícil contra este tipo de baraja. Buena. Lamentablemente no empezamos. Esta mano empezando. Sería la hostia. Que no es... Podsa es. Bueno. Nos quitará el desfile. Bueno, puede ser. Que nos quita el desfile. Ah. También será interesante cómo lo queremos jugar. Y a ver si es de combo o si... Sí, nos quita el desfile, lamentablemente. Lo voy a jugar... Quiero hacerle un punto, pase lo que pase. Por si jugar a bichos. Voy a atacarle. Ya está. Le vamos a enseñar el último a esta carta. Ni que es la que nos interesa bajar primero, pero seguramente... Tenga removal. A ver si es conjuro. Lo tiene que hacer en su turno. Esta carta le será muy mala contra nosotros si no va a ganar vidas. Sí, vamos a jugar todas las cartas que gasta el removal. Y vamos a ir por el máximo daño posible. Esperemos que no sea de estas que... Que gana vidas luego. Con esta carta que vale 5. Hostia, eso no lo queríamos ver. No es por nada. Cualquier carta que le gane vidas nos perjudica. Bueno, al menos no tiene removal. Esperemos que no tenga shell red. A lo mejor se lo guarda el removal también puede ser. ¡Eso es perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah! Interesante. No hace lo que yo creía. Eso es muy bueno también. A ver, a ver. Vamos a bajarlo todo. ¿Le matamos a eso? Es que nos da igual esa carta. Y le perjudica a él si se sube. O sea... Eso significa que pasamos de ella. Me encanta esa jugada. Me encanta pasar de... Pasar de Lily. Que te bajen una Liliana y pasar de ella. Eso mola. Hombre. A ver. Sí. Creo que ya estamos en números. Nos pone 99. En nuestro número de mítico. Pero creo que éramos en 1700 y pico. Uy, uy, uy. Eso no me gusta. Y Sheolred tampoco. Ahí vamos a perder la partida, lamentablemente. Ah. Ah, lamentablemente. Necesitamos que... Una cabalgada. Sí. Aquí necesitamos robarnos eso. A ver. Ah. Robamos, robamos. Eso no es lo que queríamos. Y aquí nos va a matar Sheolred. Lamentablemente. A ver. Tenemos que hacer un ataque estúpido. Pero bueno. A ver. Todavía. Si nos robamos la chispa de 4. Podemos ganar. A ver. Qué bloque hace. Es inteligente, eh. Por su parte. Hacer ese bloque. Me voy a esperar un turno más. Para activar esto. Creo que sí. Quiero realizar la opción. Creo que es rechafar. Es súper tricky, eh. Podríamos ganar. Si no le... O sea. Si nos robamos la chispa de 4. Y la otra. Voy a por ello. ¿O qué? Es que no sé si podemos ganar. De otra manera. Va. Voy a por ello. A ver si funciona. Es una locura, eh. Por eso. Y al otro. Todavía podríamos ganar. Pero esta vez es más difícil, eh. Esta vez es más difícil. Sí, voy a ir a por ella, saco. Joder. Es imposible que ganemos. Bueno, esto. Lo bueno es que Liliana nos es igual. Y creo que... No sé. A lo mejor con una caba... Todavía depende. Porque él también nos puede ganar. Si nos gana más vidas de alguna otra manera, hemos perdido. Hemos estado muy cerca, pero... Hemos tenido un poco de mala suerte. El Fortsides ese nos ha desmontado. Y eso que el Fortsides nos va bien. Sí, la Liliana le es inútil. Eso es lo que no queremos ver. Y aquí que nos haga, yo qué sé. Eso es malísimo, ¿no? Ya nos comba de alguna manera. Puede. Se va a buscar la carta que él quiera. Hombre, es el 815. Nada. Hemos tenido mala suerte. Nos quedamos fuera de los números. Y eso nos puede dar la partida. Si eso es lo que se va a buscar, es lo mejor que puede hacer. A ver, ¿podemos ganar con cabalgada? Puede. A ver cómo lo hace. Sí, eso nos da igual. Será tricky. A ver. Mi turno. Robar, va, chico. ¿Eso nos gana la partida o no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntos de daño. Es muy cerca. ¿He de contarlo? Nos tenemos que quedar uno también. Porque es que si no nos gana dos vidas. Porque ese lifelinker le ha dado la partida. Me caches en la mar salada, tío. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Es más cerca de lo que parece. Bueno, solo podemos pasar... Lo vamos a dejar a muy poco, pero vamos a morir, creo. Tengo la sensación. Así le hacemos cuatro. Cuatro. Me bloquea los dos fuertes. Eso es lo malo. Me bloquea los dos... ¡Eh, no! Porque si me bloquea los dos fuertes, no. Espera, espera. ¿Estamos mejor de lo que parece? No lo sé. No tengo ni idea. A ver si ganamos esta partida. Si los First Band Champions también se activan. A ver a qué haces, amigo. Además, el First Strike también es relevante. Es que si hace un mal bloqueo de alguna manera. Ah. Ahí y ahí. El siguiente. Aquí estamos obligados a hacerle un punto de daño con esto. Ah. Lo malo es las vidas que nos ganan. Se ha quedado poco, pero no podemos... ¿Otra cabalgada lo haría? No creo. Porque es que ahora puede... Puede jugar sus cartas. No voy a señalar el Fermenterio. Nos va a ganar tres vidas así gratis. ¿Otra? Hostia. Se va a buscar otro de esos rancios. Qué mal. Ah, no. No tiene el negociar. Bueno, pero lo puede bajar. Sí, nada. Estamos pilladísimos. Pilladísimos. No sé qué nos salva. ¿Eso? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado la partida? Oh, yes, tío. Oh, yes. Oh, yes. No me lo creo. Está a cuatro. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. A los ocho bebés. ¿Qué número vamos a hacer? Esta partida es enorme. Nos ha ganado un montón de vidas. Y nos hemos ganado con nuestra carta estrella. A ver, a ver. Si se la está mirando. 1625. A la título del vídeo. Molto ben. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta ha ido mejor de lo que pensaba porque no hemos, o sea, nos hemos quedado en números que pensaba que bajaríamos a porcentajes. Y, bueno, el único problema es que a veces la máquina te empareja contra cosas súper extrañas. Lo peor que te puedas imaginar. O sea, o que te ganan un montón de vidas porque eres mono red y sin ningún motivo ahí te ganan un montón de vidas o cualquier cosa extraña. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. No sé si algún día lo solucionarán. El tema este de los emparejamientos en el Magic Arena. Y cuando empiezas, que no tengas que dejar de empezar al otro tres o cuatro veces antes de empezar tú. Cosas de estas. Pero, bueno, estaría bien que algún día lo solucionaran. Y, bueno, nada. La baraja está súper bien. La marioneta inquisitiva estaba bien en este deck. No sé si en otro deck puede funcionar. A lo mejor no tres copias. Yo al final me pondría una y ya está. La carta esta nueva es útil. No se puede comparar al mensajero, pero ha sido útil. También dejaría una copia. Y, sobre todo, le pondría sí o sí cuatro choques. Cuatro jugar con fuego normales. Porque si te hacen en primer turno elfo, tú jugando mono red no te puedes permitir dejarle a un elfo vivo. Y ahí puedes ganar fácil y no te tienes que complicar la vida. Bueno, pues nada. Hasta aquí hoy. Hasta otro día.